Ese hombre es mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío Johnny Gutiérrez, el sabrosazo No sé por qué será aquí en esta vida, no van con cuentos pa' meterse con lo de uno Así pa' ellos se amó las consentidas, no les importa acabar con la alegría Varios amores ellos quisieran tener, y si las hay las tienen para el trance Si no es así no las debieran de esconder, tengo la dicha y soy su primera mujer Y yo te digo, ese hombre es mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío Guapea Jairo Campo, sí señor Ese hombre es mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío Ese hombre es mío, ese hombre es mío Toda aquella que toma un hombre ajeno, no se da cuenta y vivirá en la fantasía La llena de pasión pero con miedo, de no perder a su princesa consentida Varios amores ellos quisieran tener, y si las hay las tienen para el trance Si no es así no las deberán de esconder, tengo la dicha y soy su primera mujer Y yo te digo, ese hombre es mío, ese hombre es mío, ese hombre es mío Ese hombre es mío, 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 ese hombre es mío Ese hombre es mío Carlos Jiménez y Fabio Sánchez Es mí, mi querido Ese hombre es mío Ese hombre es mío Ese hombre es mío Ese hombre es mío Luis Ernesto Álvarez El Capo 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 El Capo